Lo que presenta es un evento que está en sintonía con todo el mundo. Hoy se está celebrando o evocando lo que se llama el Día Mundial de los Asteroides. Parece muy rara la palabra, pero tiene que ver más que nada con un evento de concientización mundial. Hay una problemática que hace muchos años los científicos conocen, que es que la Tierra está amenazada regularmente por rocas espaciales, que llamamos asteroides. La fecha ha sido elegida puntualmente por algo que pasó en 1908, un 30 de junio, una gran catástrofe en Siberia que arrasó más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque. Y los científicos están tomando noción en los últimos años que potencialmente alguna vez esto puede volver a pasar. De hecho, la historia de la Tierra está llena de episodios de impactos de asteroides y cometas. Y también se trata de hacer conciencia en la gente para ver que esto es un tema serio y sobre el cual hay que tomar medidas.